Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Nuevo Ciclo, especialmente a la gente de Pisces que en este vídeo recibirá los mensajes para la semana que comienza el domingo 25 y culmina el sábado 1 de julio. Mientras mezclo las cartas aquí acompañada de la diosa Ishtar que siempre guía y protege a Pisces los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta a este vídeo. Recuerden que estos son mensajes generales y si lo desean nos pueden pedir una consulta privada. Aquí los mensajes generales, desafío, ángel de la guarda, gran amor, autovaloración y rebelde. Vamos a pedir más información. Muy bien Pisces, ¿estás listo? Aquí están tus mensajes. El rebelde, Miguel y el trono femenino. Llega una persona femenina a plantearte la rebeldía, a plantearte hacer todo de una manera súper diferente a la que tú estás acostumbrado. Esta persona femenina activa en vos la manera de hacer tu vida como realmente tú deseas hacerla y no bajo las normas. Te vas a ver envuelto en toda esta belleza de poder decir ¡Ay! Puedo hacer las cosas súper diferentes, pero debes protegerte también. No debes dejarte llevar por completo y no perder tu esencia. Disfruta de la rebeldía, disfruta de esta compañía, pero sin perder tu esencia Pisces. Por este lado tenemos autovaloración, el cantor y Kemuel. Bien, la creatividad tiene que ver con el equilibrio. Vas a tener que plantear toda esta semana volver al eje y volver al eje. Te vas a ir como en una instancia de creación, de creatividad, de intuición, de irte por las ideas que van a ser buenas, pero dejarte llevar por todo eso y no plantear los pies en la tierra. Así que vas a tener que tener todo el tiempo esta semana presente el volver a la tierra otra vez. No te quedes volando en tus ideas, ¿sí? Y todo esto te va a hacer más fuerte y vas a lograr una autovaloración para ti. No descuides tu amor propio, Pisces. Por este lado tenemos el gran amor, las aguas y Kamael. Bien, ante la actitud defensiva de una persona que amas muchísimo, vas a tener que dejarte fluir. Y no te enganches en todo el rollo, el mambo que la persona te plantea de pelea, de conflicto del pasado, me dijiste, no me dijiste. Todo una cuestión así, todo un planteamiento muy heavy. Bueno, vas a tener que fluir, tener mucha cintura y fluir ahí para no engancharte en esto porque no está bueno. Si te enganchas ahí, se pierde. Se pierde este vínculo, se pierde esa relación y no hay con qué remontarla después. Así que no te enganches en esto y fluye de manera tal que no le des importancia. Y si es posible, mantente alejado esta semana de esta persona. Por otro lado, acá tenemos la protección del ángel de la guarda, el amor masculino y el equilibrio entre el amor femenino y el amor masculino. Debes protegerte de una persona masculina que te va a desequilibrar. Mucha protección. Pisces debe tener mucha protección esta semana. Convoca al arcángel Miguel esta semana. Pisces, toda la lectura habla de que necesitas protección. La primer carta que sale es Miguel. Necesitas protegerte esta semana, Pisces. Bien, y por otro lado sale desafío, el médico y el trono masculino. Bien, una persona masculina de tu entorno va a verse envuelta en una situación de salud o mejor dicho de enfermedad y tu desafío va a ser poner el límite. No hacerte cargo de cosas que no te corresponden. Si la persona es adulta y debe tomar remedios, debe decidir esta persona tomarlos o no. En un ejemplo, sí, pero no te puedes hacer cargo tú de la salud de otra persona. Puedes acompañarlo, puedes dar tu opinión, pero no te hagas cargo. Ese va a ser el gran desafío para ti, Pisces. Poder tratar de no asumir un rol que no te corresponda. Repito, una persona masculina que va a verse envuelta en un tema de salud y va a querer que tú te ocupes de todo. Bien, ese va a ser el gran desafío para Pisces. Y vamos a pedir más información y para eso vamos a utilizar el oráculo de los arcángeles. Muy bien, queremos tres mensajitos para Pisces. Dos de los tres mensajitos para Pisces son del arcángel Jofiel. La sabiduría, la inteligencia, la decisión, la buena memoria van a ser importantes para ti, Pisces, esta semana. Todo lo que has aprendido, poner el límite y decidir correctamente. También aquí el amor va a ser muy importante, pero como salía aquí al principio, el amor propio, la autovaloración. No por brindarte a otros, dejes de lado tu energía y te agotes, Pisces. Pisces, esta semana vas a tener este desafío. Priorizarte, elegirte, amarte incondicionalmente. Toma las decisiones desde la sabiduría interna y desde lo que te hace bien. Vamos a ver qué número acompañará a Pisces esta semana. El número ocho, el número empresario. Este número que te viene a indicar que tienes muchísimas posibilidades en tu vida. Lo que elijas te va a ir muy bien, sobre todo en el plano empresarial, en el plano de la abundancia. Cómo eliges tú generar dinero. Así que es buena semana para empezar un emprendimiento propio, o crear una fuente de ingreso, o aventurarse en un trabajo deseado. El día para ti súper importante va a ser el lunes 26, acompañado de la energía de Jofiel para tomar las mejores decisiones. Así que gracias por ver este video y nos encontramos la próxima semana. Comparte con toda la gente de Pisces que conozcas. Amén. Namasté. Gracias.